Muy bien, continuamos y tenemos, créanme si les digo que para mí es una enorme satisfacción poderles presentar a la persona que va a llevar a cabo la conferencia inaugural de este Congreso de Relaciones Unión Europea-América Latina. Se trata de don Manuel Pizarro Moreno, que es abogado del Estado y agente de cambio y bolsa. Subrayo, que es también presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, en la que tengo la suerte de compartir con él las sesiones plenarias, fundamentalmente, todos los lunes, esos maravillosos lunes que pasamos en la academia. Él es consejero nato de Estado, vicepresidente de la Junta Rectora del Instituto de España, académico de Número de las Reales de Ciencias Económicas y Financieras, y de la Aragonesa, de la Academia Aragonesa, lo cual para él yo creo que es un motivo de orgullo, la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación. Presidente del Patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Vicepresidente del Patronato de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales FAES. Vicedector de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Patrono de la Fundación Bancaria Ibercaja. Patrono de la Fundación Santa María de Albarracín. Miembro del Comité Ético de Cáritas. Profesor honorífico del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Y esto es lo que es hasta ahora. Y ha sido, pues, muchas cosas, como ustedes saben. Entonces, si me permite solamente destacar alguna al presidente, pues ha sido presidente de la Bolsa de Madrid, vicepresidente de Bolsas y Mercados Españoles. Presidente de la Federación Iberoamericana de Bolsa de Valores. Presidente de Ibercaja, de la Confederación Española de Cajas de Ahorro y del Instituto Mundial de Cajas de Ahorro. También presidió Endesa, como ustedes recordarán. Fue socio internacional y presidente de Becker a Mackenzie en Madrid. Asimismo, ha sido diputado por Madrid y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados en la novena legislatura. Y ha presidido el Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Bien. Estos son solamente algunos rasgos de su brana. Le agradecemos muchísimo a don Manuel Pizarro, que haya tenido la amabilidad de desplazarse a esta bella ciudad de Guadalupe, este bello pueblo de Guadalupe, para participar con nosotros. La verdad es que me dijo desde el principio que sí, que le encantaba venir a esta tierra extremeña, que él conoce, que él conoce. Y yo creo que quiere también mucho. Así que esos dos elementos se dan en su personal. Muchas gracias, presidente, por estar aquí. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco muchísimo, querido Castor, la invitación. Tenía muchas ganas de volver a Extremadura. Vine mucho cuando era presidente de la CECA y reencontrar algo que forma parte de la vida de todos los que hemos recorrido Iberoamérica. Pues es una satisfacción. Así que muchas gracias. Gracias por acompañarnos al alcalde, a Pablo Hurtado. Me ha gustado mucho lo que ha dicho. A Fray Guillermo, donde está cuidando no solamente una iglesia, sino está cuidando algo mucho más importante, que es una fe. Y una fe que ha lanzado muchos españoles al otro lado del mundo. Así que enhorabuena a todos. Y felicitar a la Fundación, a Juan Carlos Moreno, pues cómo lo lleva todo. Estas fundaciones son conciencia crítica de la sociedad y así tiene que ser. Y así Frida y Sagrario, pues lo mismo también. Las universidades no solamente expiden títulos, sino que hacen muchas más cosas que son crear cultura, que como decía Carlos Fuente, al final es la respuesta que la gente da a los problemas que la vida nos plantea, que son muchísimos. Así que enhorabuena por todo ello. No quiero hablar mucho rato, porque luego hay un coloquio, pero sí querría señalar varias cosas. Bueno, primero la satisfacción, como digo, de estar aquí, de encontrarme buenos amigos. Castor, Marta Villar de la Academia, Tomás Gómez, por el que he sentido siempre una especial debilidad, porque en la política mantener el tipo y demostrar lo que uno lleva dentro no es fácil. Yo también lo he sufrido y la verdad es que eso está muy bien. Y también, como decía Castor, pues estar aquí, querido Pablo, pues es una delicia. Dile a nuestra presidenta y me incluyo también que es una tierra que da gusto venir, que da gusto venir siempre. No vengo como protagonista, vengo casi como subalterno para poner el toro en suerte y así lo he querido hacer en mi exposición. He tenido la suerte de que por la biografía me ha tocado muchas veces, no una, muchas veces recorrer mi Iberoamérica. Recuerdo que el primer viaje, que fue en el año 91, como presidente de la Bolsa de Madrid, un gran amigo mío, Emilio Recoder, me dijo hasta que no conozcas Iberoamérica no conocerás España. ¡Qué tonterías dice! Y el primer sitio donde aparecí fue en México y directamente nada menos que en Cuernavaca. Y cuando ves que en el año 1535 está ya hecha la catedral y la casa de Cortés, te das cuenta que España cuando iba allí llevaba toda su vida detrás, toda su cultura, toda su fe. Y claro, a los treinta y pocos años del encuentro con América, o el descubrimiento, como lo queramos llevar, ya estamos llevando nuestra fe y nuestra voluntad de establecernos allí y de trasladarnos a lo que allí había. Sí que quiero decir, antes de pasar a los rasgos, sobre todo económicos, que es lo que más he vivido, que España como Iberoamérica son un país de mestizaje. En España lo hemos vivido. Es decir, que por aquí, cuando uno tiene una cierta afición por la historia, he sido también presidente del Consejo del Arqueológico, que al final es el Museo de la Historia de España. Por España han estado, primero porque estaban ya, parece ser, tartesos, íberos, celtas, romanos, los principales emperadores romanos, por lo menos lo que yo pienso, tanto Trajano, Adriano, la familia de Marco Aurelio, Teodosio, el último gran emperador, eran emperadores hispanos. Han pasado los árabes. Yo digo también que España ha sido centro del mundo varias veces, ha sido centro del mundo romano con estos emperadores, ha sido centro del mundo en el califato de Córdoba, con Averroes, con Avicena, con todo el saber que había allí y con todo lo que habían manifestado, nada menos que en Medina, Zahara o en la Mezquita. Han pasado por aquí los visigodos y han dejado el rastro del mejor derecho español, el Código de Úrico, el Código de Revisos de Levisildo, el Liber Judición, que da lugar al Foro Juzgo y, por supuesto, han pasado judíos. España de la mano de Carlos V ha sido imperio. Y yo creo que, al final, eso es lo que hemos llevado a América. Dice, para mí, el mayor intelectual de lo iberoamericano o de lo americano y español, como es Enrique Krause, que es gran amigo mío, que tomándolo de Morse, la esencia de Iberoamérica es el mestizaje. Yo he estudiado, pero muchas veces me lo he preguntado. No conozco ninguna historia de ninguna conquista donde el conquistador, y hablo de Alejandro Magno, hablo de Julio César, hablo de, no sé, del propio Napoleón en las pirámides, diciendo que hay dos mil años contemplándolo. No hay nadie que, cuando está conquistando, se plantee aquí en la Escuela de Salamanca si esas personas que viven en los territorios conquistados son personas como tal, tienen alma, y si tienen alma, tienen derecho a ser como los conquistadores. Y, por tanto, lo que aparece y es la esencia de lo que es la presencia española en América, toda una legislación de Indias, que es una legislación que protege a los ciudadanos de los propios españoles y tiene la garantía de la corona. Bueno, eso crea, pues nada menos que, como digo, la legislación de Indias, pero eso crea algo que hoy es cada vez más necesario, por lo que se ha dicho aquí, en fin, que es nada menos que todo es el derecho de gentes, que es el derecho a que el imperio de la ley, a que los derechos humanos estén presentes absolutamente en todas las actividades humanas. Felicito al organizador, supongo, Castro del Congreso y a todos los que habéis pensado en que habléis de economía y conflictos internacionales. La economía está detrás de una parte importante de los conflictos internacionales. Lo que está pasando hoy en África no se puede entender sin la economía debajo, sin el coltán, sin el litio, sin los diamantes, sin todo lo que está pasando y como civilizaciones que han pasado por allí están siendo desalojadas por otras y el subtrato de todas las matanzas que vemos de vez en cuando no es nada menos que conflictos, sobre todo económicos. Sí que querría dejar en esta primera intervención, que agradezco que se me atribuya, lo que para mí son las reglas de lo que es el funcionamiento económico, sin las cuales, si no sabemos las bases, no se puede saber cómo funciona esto. O sea, si al final uno se puede meter en un coche, dar la llave sin saber conducir y sin saber la carretera y sin saber por dónde va. Y para mí la esencia del mundo que nos toca vivir desde el punto de vista económico es primero la idea de globalización. Nada de lo que pasa en el fin del mundo nos es ajeno. Yo me di cuenta de esto hace unos años cuando estaba de presidente de la Bolsa y de repente se produce un terremoto en Kobe y quiebra Baring, que era uno de los bancos más seguros del Reino Unido, donde parece que tenía hasta sus depósitos en la Reina de la Terra de Perú. ¿Pero qué tiene que ver un terremoto en Kobe con la quiebra de un banco en Londres? Basta que haya una persona de ese banco en Singapur tomando derivados sobre el Yen y que se produzcan unos desequilibrios y unos cambios tremendos en el Yen para que quiebre un banco sólido que no tenía absolutamente nada que ver con eso. Lo vi también de la mano de un gran amigo, un catedrático de Teruel, Paco Comín, que no se le ocurre otra cosa más que ver la relación que había entre el fenómeno del niño y una laguna, que es la laguna esteparia más grande de España, en Gallocanta, por supuesto, pues en Teruel, donde había una correlación. Es decir, el clima del mundo está todo correlacionado y lo que pasa, pues nada menos que en el Pacífico, al final, tiene relevancia en las lluvias o no que pasa en esa laguna esteparia. Con eso quiero decir que nada de lo que pasa en el fin del mundo nos es ajeno, que estamos todos absolutamente interconectados. La segunda idea es la idea de competencia. Estamos compitiendo con cosas que no vemos. Estamos compitiendo con urbaciones de aquí, con urbaciones del otro lado del mundo. Y cuando la gente habla de los mercados, que son malísimos y que la gente no se sabe quién los mueve y tal, los movemos nosotros. Los mercados somos nosotros. Cada vez que uno compra una camiseta que está hecha en Taiwán y no en Zaragoza, está generando riqueza en Taiwán y no en Zaragoza. Y cada vez que uno está comprando un coche que está hecha en China y no en Valencia, pues está generando riqueza en China y no en Valencia. Si esto es así, y somos todos nosotros. Comparando precios y calidades y, por tanto, viendo al mismo precio cuál es la mejor calidad o para la misma calidad cuál es el mejor precio. Y esos son los mercados que están compitiendo todos los días billones de dólares o billones de remimbis o billones de euros de un lado a otro. Y eso es lo que está generando riqueza en un sitio y pobreza en el sitio donde no van los capitales. La tercera idea, que es una idea muy importante porque explica cómo se modifica todo esto, es la idea de titulización. Decía el Economist en el número correspondiente al año 2000 que hay dos instituciones jurídicas que son las palancas de las revoluciones que hemos vivido. En aquel momento hablaban de la primera revolución industrial, la máquina de vapor, la segunda revolución industrial, pues la electricidad, el automóvil. Y yo diría, sobre todo, que la tercera, que es la de la sociedad de la información o la sociedad del conocimiento. Y esas dos instituciones son el título-valor, la incorporación del derecho al título, el que los bienes viajan a la velocidad del título en el que están representados y, por tanto, entregando una letra de cambio viaja el título y la segunda institución es la sociedad anónima. Es decir, un capital dotado de personalidad jurídica y adscrito al cumplimiento de un fin económico en este caso y representado por títulos-valores. Y, por tanto, cada vez que transmitimos una acción, estamos transmitiendo una parte alícuota de inmuebles, de clientela, de expectativas de negocio, absolutamente todo. Y en el precio de ese bien, en el precio de ese bien, está condensado toda la historia de ese bien y todo, digamos, que el futuro que le acompaña. Globalización, competencia, titulización. Los ingleses hablan de securitización. Yo diría que digitalización. Al final, las cosas se representan primero por títulos-valores, por papel, luego hay una desmaterialización de ello, y me tocó hacerlo en la Bolsa de Madrid, y al final viajan a la velocidad del clic. Tú estás apretando un ordenador y estás transfiriendo inmuebles, bienes, dinero, absolutamente todo. La cuarta idea que es muy importante es la información. Lo que se compra y se vende en los mercados es información. Y esta idea, que parece ser muy lejana, aparece ya, y lo cuento siempre, nada menos que en el Código de Comercio Español de 1885, todavía en vigor, donde el artículo 325 del Código de Comercio dice que la compraventa mercantil es la compraventa de una cosa mueble para revenderla, bien en la misma forma que se compró, con ánimo de lucrarse en la reventa. Es decir, que el comprador mercantil es un comprador revendedor y, si tiene que lucrarse o quiere lucrarse en la reventa, tiene que hacer una actualización, lo que llamamos en economía un valor presente descontado, para saber el valor actual, que lo sabe por el mercado, pero cuánto valdrá ese bien dentro del tiempo al que la quiera revender y hacer una actualización de información. Y, por tanto, lo que está es comprando y vendiendo información, porque, si no, no puede lucrarse en la reventa. Y, por eso, es tan importante que la información llegue al mercado. Si no, el precio no se fija bien. En el precio de cada bien, en el precio tú vendes una acción de lo que sea, y en el precio de esa acción de esa empresa está contenido lo que ha sido la empresa hasta ahora, toda la información hasta entonces, si esa empresa ha ido bien, si ha ido mal, si ha tenido problemas, si opera con honradez, si ha ido dividiendo, si no ha ido dividiendo, y toda la expectativa a futuro, si seguirá dando dividendo, y qué es lo que pasará. Y, además, algo muy importante, información sobre el mundo circundante. O sea, si esa empresa te está dando un 3% de dividendo, pero los tipos de interés están al 5%, pues, al final, prefieres comprar un activo sin riesgo, como una letra del Tesoro, al 4 o al 5, y no es la empresa que te va a dar el 3%, y, por tanto, esa empresa irá para abajo. Todo eso son flujos de información. Y, por eso, y no quiero dejar de decirlo, se penaliza la autorización indebida de información privilegiada, porque el que con una información que los demás no tienen se enriquece, no solamente es que le meta la mano en el bolsillo a los que han comprado sin esa información, es que está impidiendo que la información llegue al mercado, que el precio se fije bien, y que, por tanto, no puedan asignarse recursos adecuadamente. Por tanto, pues, estamos en la sociedad del conocimiento, esto está muy dicho, y no me quiero, pues, meter más, luego en el coloquio podemos hablar. Sí que diría el paso siguiente. En un mundo que funciona así, en un mundo que funciona así, ¿cómo podemos asegurar, pues, que los conflictos no se van a producir o que, si se producen, hay elementos para dirigir estos conflictos, para resolver estos conflictos, y para vehicularlos? Pues, aquí me referiría al discurso de ingreso de una compañera mía, que es Rosario Silva, en el ingreso en la Academia de Jurisprudencia, y habla de la Unión Europea como una comunidad de derecho, porque Europa, Europa, y está bien decirlo aquí y ahora, estamos hablando, pues, de una comunidad iberoamericana, pero también de una Unión Europea que ha llevado a América sus atavismos, sus bondades y sus formas de resolución de conflicto. Y Europa la define, Rosario, como una comunidad de derecho. Una comunidad de derecho que son los elementos que ella señala, con los cuales yo coincido, Estado de derecho, democracia, controles y contrapesos, checks and balances, el poder tiene que ser un poder controlado, el poder tiene que ser un poder limitado, el poder tiene que estar sometido al derecho y, por supuesto, el resultado de todo eso es la libertad. En Aragón lo sabemos bien, en Aragón decía Costa que Aragón se define por su derecho y en el viejo juramento de los reyes de Aragón se decían los nobles al rey, nos, que cada uno de nos somos tanto como vos y todos juntos más que vos, os juramos acatamiento si respetáis las leyes y si no, no, y si no, no, es un poder real sometido al derecho. O bien, como un aforismo castellano, sufrirás la ley como la hiciste. O sea, el soberano, el que tiene a su cargo la promulgación de la norma, puede dictar la norma que quiera, pero luego está sometido a la ley como lo hizo. Y ese sometimiento a la ley y al derecho es fundamental. Yo creo que Europa, cuya comunidad europea, cuya Unión Europea, surge para evitar los horrores de las guerras del siglo pasado, las dos guerras llamadas mundiales, que eran guerras europeas, se establece y se organiza a través de la idea de derechos civiles, derechos humanos, Consejo de Europa, Consejo de Europa, Tribunal de Estrasburgo y sobre la idea de la libertad. Libre circulación de personas, de capitales, de mercancías, de información, Schengen. Y esa es la esencia de Europa, la esencia de Europa. Una comunidad de derecho, una democracia, controles y contrapesos y libertad. Y yo creo que eso es lo más importante para organizar la vida económica. Una vez, pues un presidente de gobierno, que normalmente iba a ser en la siguiente legislatura, me preguntó, estando pues mano a mano, me dijo, oye, Manolo, tú, para la siguiente legislatura, ¿qué reforma económica crees que es la más importante? Porque, pues yo creo que esto va muy bien y que, y le dije, presidente, sin duda la justicia, el Estado de Derecho, me dijo, te estoy hablando de reforma económica, digo, te estoy diciendo, querido presidente, que sin un Estado de Derecho que funcione, sin un sistema que permita resolver conflictos civilizadamente, sin un sistema que permita que las relaciones económicas se ajusten a la ley y al derecho, la economía es la selva y eso acaba mal siempre porque el grande se aprovecha de su situación. Y por tanto, pues todas las situaciones que haya de monopolio, de oligopolio, de práctica restrictiva de la competencia, de poder no compartido, hay que ir a por ellas con fiereza. Yo creo que la esencia de Iberoamérica y de Europa es la defensa de los derechos humanos, la libertad civil. Sin libertad civil, sin defensa de derechos humanos, esto es la selva. Esto es la selva. Y digo una cosa más, o sea, cuando alguien quiera poner, en fin, como en el célebre anuncio el algodón, que no engaña para ver cuando algo funciona bien y cuando algo no funciona bien, los derechos humanos. Hay un libro que me encanta mucho, por supuesto, todos los de Solsenysin, pero especialmente uno que se llama Todo fluye de Basili Grossman. Basili Grossman era judío y era ucraniano y era procomunista o comunista, es decir, y de repente empieza a avanzar todo aquello y se da cuenta de la hambruna que se monta como elemento de represalia a todo un pueblo donde mueren más de cinco personas por una hambruna provocada por el poder para diezmar aquello, una persecución de judíos y entonces le afecta ya como minoría que dice usted que aquí ya no se respetan los derechos humanos, que aquí se está matando gente y por tanto ese test de que los derechos humanos no se respetan es el test más importante para saber cuando un Estado funciona, cuando una situación funciona o cuando aquello no va como Dios manda. Y voy acabando, decía Vargas Llosa en su discurso de aceptación del Nobel que él iba por el mundo como Don Quijote y Sancho que vivían con su patria a cuestas y la patria son personas, son lugares, son tradiciones, es vida compartida y es historia común. Yo creo que sobre esas bases pues es como se puede construir una convivencia y el futuro que es lo que deseo, un gran futuro para toda nuestra área, área en la que incluyo Europa e Iberoamérica porque las raíces son las mismas, porque la vida compartida es la misma y porque aspiramos pues un bienestar sometido a la ley y al derecho. Muchísimas gracias. Bueno, ¿me oyen bien? ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿No? Vale. Bueno, pues muchas gracias por su intervención a don Manuel Pizarro y si le parece bien unos minutos de debate o de reflexión por si alguien quiere formular alguna pregunta, hacer algún comentario, hacer alguna observación, pues este es el momento, tenemos unos minutos, no es que tengamos mucho tiempo, pero tenemos unos minutos ya que tenemos una sesión muy apretada, ¿no? Pero bueno, para reflexionar siempre hay tiempo. así que sí, así que sí, Harold Bertolt de la Universidad de la empresa. Unío. del Grupo Planeta, ¿no? Bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer al presidente Manuel Pizarro por su extraordinaria conferencia. Enhorabuena. Tengo una pregunta muy breve. En el actual escenario, ¿cree usted que la Unión Europea de forma sostenible puede enfrentar a larga duración el conflicto que tiene a sus puestas con Rusia? Creo que es una pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos que vivimos en la Unión Europea y que va a marcar, yo creo, el devenir en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Yo creo que Europa está en un proceso de reflexión. Es decir, que, bueno, lo que es la poscaída del muro pues todavía está arrojando cascote sobre todos nosotros y Europa, no por casualidad, en el año 91, dos años después de la caída del muro, no por casualidad, establece un anclaje complicado, un anclaje favorecido por Col, que ve muy claro lo que viene después y que el anclaje es poner el carro antes que los bueyes o empezar la casa por el tejado, que es la moneda única. La moneda única es lo último que aparece cuando hay un proceso de soberanía. Yo solo pregunté a Juan Velarde, que era un sabio, era un hombre que era una enciclopedia ambulante, y dije, oye, Juan, hay muchos casos en la historia económica donde haya un supuesto de moneda única sin soberanía compartida de mejor ninguno. O sea, hay casos sin itineres, como las coloquiales americanas, pero la moneda única es la consecuencia de un proceso y de un proceso de convergencia. Si ese proceso no se hace, al final salta por los aires y salta por los aires porque sin esa soberanía compartida, pues, en fin, los propios reitis empiezan, como vimos en el caso griego, a ponderar sobre las monedas y requiere un proceso de convergencia. Y Europa o se replantea un proceso de convergencia política del tipo que sea, pero de convergencia política, de solidaridad entre los pueblos europeos y de vuelta a sus raíces como una comunidad de derecho, o pintará poco en todo lo que pase alrededor. Es decir, que veremos una jaula de grillos donde unos apoyan, otros no apoyan, unos ahorran, otros no ahorran, unos gastan, otros no gastan. O sea, o ahí se pone orden o todo eso saltará por los aires. El ejemplo más claro es el caso argentino, yo lo he dicho varias veces, con la dolarización. Cuando uno dolariza su economía, que es tanto como poner una moneda única, se compromete a hacer las cosas igual de bien que el país cuya moneda absorbe. Y si no lo hace igual de bien, pues porque funciona peor, el funcionamiento peor de un país es más coste. Y más coste se lanza sobre el precio del producto. Y más precio del producto es un desequilibrio de balanza por cuenta corriente y balanza comercial. Y al final todo ese déficit de balanza por cuenta corriente o de balanza comercial o de déficit público que al final todo va revuelto, pues lo que hace es que presiona sobre la moneda única como vimos en el caso griego. Eso no pasa ahora porque el Banco Central Europeo está dopando a los países que van peor. Pero claro, ese dopaje al final tiene su límite. no se puede estar dopando a los que lo hacen mal. Y hasta que Europa no recupere su ser y piense dónde quiere ir, que no solamente es un apaño esto para no pegarnos, sino que es un apaño como diría pues Ortega de un proyecto sugestivo de vida en común hacia adelante, de Estado de Derecho, de Libertad, de Imperio de la Ley. Si no es Europa no será ella misma. Y si no es ella misma pues no dejará de estar poniendo parches en lo que pase alrededor pero con poca convicción entre los países que participan y por tanto cuanto antes Europa se ponga las pilas y cuanto antes Europa sepa quién es, como el pobre Quijote cuando se muere ya, el pobre se muere cuando sabe quién es, pero esperemos que Europa en vez de morirse pues resucite. Estamos en un periodo de Pascua, sepa dónde va, sepa quién es y se ponga en su sitio mundial. y sin saber quién eres pues es muy difícil irradiar, no se sabe qué porque ya estamos viendo pues que cada país hace de los importantes en Europa lo que quiere, unos apoyan, otros no apoyan, unos dicen que van a apoyar y luego no apoyan, otros apoyan pero no lo dicen. Bueno, eso es lo contrario, un liderazgo mundial que es lo que hace falta y el liderazgo de Tuliz es el que va delante, o sea, el que pone por delante fija dirección y los demás le siguen. Ahora, pues en una jaula de grillos es muy difícil liderar nada, esa es mi opinión desde un punto de vista como digo europeísta, firme, creo que Europa pues tiene que ser uno de los grandes actores mundiales pero para ser uno se lo tiene que proponer y tiene que poner los medios y si no se lo propone no llega nunca, decía Seneca que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va y si no pone los medios pues aunque tenga los propósitos en fin, el infierno está lleno de buenas intenciones pues no lo hace tampoco, esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, cuestión, observación? Sí. Buenos días, Telemaco Talavera, soy presidente de Cairos y Educación que es un equipo de líderes de diferentes partes del mundo. Primero felicitarle por su excelente conferencia doctor Manuel. Mi pregunta va vinculada a la anterior porque este es un congreso de relaciones América Latina, el Caribe y Europa. Entonces, Europa ahorita acaba de finalizar la reunión de la OTAN, están discutiendo cómo invertir más plata para no depender tanto de Estados Unidos, mientras tanto China sigue invirtiendo mucho en Latinoamérica y no es un problema político ideológico. El Salvador, que ustedes conocerán y yo muy bien, las grandes inversiones, la de la biblioteca, el estadio, etcétera, están siendo financiados por China y entonces no es un tema solamente político ideológico, quiero decir, es una estrategia de incursión. Mientras tanto, Europa se debate en una contradicción interna y en una discusión de que si hay más plata para Ucrania y si hay más plata para Gaza y otros ganando terreno. Entonces, en la misma lógica aquí preguntaba ¿será que va a poder sostener Ucrania? Y yo le digo ¿cuál es la estrategia piensa usted que debiera seguir Europa para no perder esa relación natural iberoamericana? Porque realmente creo que se está fragilizando. Latinoamérica tiene sus grandes problemas y aquí pasaríamos ratos mencionándolo y ustedes lo conocen. Europa los propios. Pero entonces Iberoamérica particularmente España, Portugal por supuesto Europa es más que España y Portugal pero hablando de Iberoamérica estaría llamado a ser un gran bloque pero ese bloque podría tender a debilitarse mientras está Europa yendo a tender al tema de la guerra mientras los gigantes tecnológicos inclusive y económicos como China están ganando espacio en Latinoamérica. ¿Cuál sería a su criterio o cuál es su visión real de esta relación entre América Latina, el Caribe y Europa en un contexto complejo de guerra pero también de guerra militar pero de guerra tecnológica también? Gracias. Muchas gracias. Uno de los asuntos más candentes pero el problema no es qué puede hacer Europa por Iberoamérica sino qué puede hacer Iberoamérica por sí misma. o sea que yo he viajado mucho solo me quedan por conocer Paraguay, Uruguay y Bolivia he conocido el resto de Iberoamérica todos y como además pues iba como presidente de bolsa como presidente de caja pues el presidente de la bolsa de allí te contaba lo que pasaba o el presidente de las cajas te contaba lo que había y al final cada país cada país tiene que plantearse qué es y dónde va y tiene que buscar qué modelos busca si uno busca el modelo chino pues sabe que acabarán el comunismo y en todo lo que significa China si uno busca un modelo digamos populista pues acabarán el populismo y el populismo el problema es la falta de derechos humanos o sea el populismo es un sistema que al final lo que produce para mantenerse en el poder por encima de la regla pues es una desatención de derechos humanos y de libertad civil y por tanto lo que hay que hacer es cómo construyes lo que hay yo he conocido un salvador líder de Centroamérica yo lo he conocido en el año 95 o 96 donde la gran empresa era Taka y donde la gente pues sabía que se quería comer el mundo luego los países bueno van como van y he conocido países que han ido muy bien y que el sistema económico de un país hay que ganarlo día a día hay que ganarlo día a día el caso de Argentina es paradigmático yo he estado por allí y de repente ves los palacios que hay en Argentina las casas que hay la riqueza que hay y pregunté bueno pero como es posible que se haya llegado a este nivel de evaluaciones y de default y el presidente de la bolsa que había sido candidato alguna vez a presidente me dijo pues Manolo empezamos a gastar lo que no teníamos y entonces la esencia de los pueblos la esencia de los pueblos es qué es lo que quieren ser y al final no es muy distinta la economía familiar de la de una empresa y de la de un país el que gasta más de lo que tiene acaba arruinado el que gasta menos de lo que tiene pues al final ahorra y es dueño de su futuro decía Fuentes Quintana que el ahorrador es alguien que cree en el futuro si todos pensamos que mañana se va a acabar el mundo pues no ahorraríamos y por tanto ese ahorro hay que llevar a la inversión ahora si fomentas el no ahorro no tienes dinero para invertir tienen que invertir los de fuera pues ese país no es dueño de su futuro y depende del que venga sea lo que sea chino o lo que venga yo lo viví en Cuba también estuve varias veces en Cuba soy un país que cree que Cuba pues es una especie de no sé también de conciencia española en el Caribe con un cariño por España y España un cariño por Cuba y claro cuando desaparece en el año 91 la crisis de la Unión Soviética y no les mandan dinero Cuba se hunde y era un país que podía ser riquísimo bueno primero cada país europeo no europeo tiene que plantearse donde quiere ir y luego Europa tiene que plantearse como desde la fortaleza que tenga irradia el espíritu a países con los que tiene una historia compartida unos principios y unos valores una fe en muchos casos también común y entonces eso vas construyendo pero pensar simplemente que un país llega con la manguera y que a base de echar dinero cambia las cosas eso es imposible puedes pues en vez de que en fin que el aeropuerto que el puerto sea chino pues que sea europeo porque una empresa lo ha comprado pero eso no arregla la situación de un país y no arregla la educación de un país y no arregla la sanidad de un país y no arregla absolutamente lo que pasa en África pasa lo mismo en África todo el dominio francés lo está ocupando en parte pues el islamismo y entonces pues como ahí son estados fallidos no funciona pues aparece gente que de la mano del Medio Oriente pues les dan sanidad y les curan la vista y hay una especie de introducción pero eso no cambia el país eso no cambia las señas de identidad del país no cambia la forma de comportarse y lo que se produce pues una neocolonización por parte del que pone el dinero pero es mucho más importante ir a la esencia o sea como un país se cambia a sí mismo como Europa puede irradiar su estado de derecho su forma de comportarse y como Europa primero repiensa que quiere ser ella misma pero posición Iberoamérica pues yo creo que Europa se tendría que estar volcando si es una zona de vida común o sea de vida común recuerdo la constitución española de 1812 que hablaba de los españoles de las dos orillas porque para España pues los ciudadanos de América eran ciudadanos españoles como los demás no había distinción me dicen que se acabó el tiempo de esta primera y magnífica intervención de don Manuel Pizarro así que le damos las gracias y continuamos con la sesión muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos